Hola a todos los seguidores de las redes sociales del diario Los Alimenses, el periódico El Nuevo Día. Yo soy Iván Gámez y me encanta esta misión porque hoy vamos a entregar un premio. Se trata de un Smart Band a todos los lectores, suscriptores que son fieles a nuestro diario El Nuevo Día. En este caso, puntualmente a los suscriptores, a aquellos que han renovado la suscripción del diario El Nuevo Día o los que la han adquirido de una manera nueva por el equipo de suscripciones del diario Los Alimenses El Nuevo Día. Este concurso de este Smart Band inició el sábado 1 de septiembre y finaliza el 1 de octubre a las 5 de la tarde, justo en este momento. Ustedes van a ver el video después. La mecánica del concurso será simplemente participar, o sea, adquirir una suscripción nueva del diario Los Alimenses o renovarla para poder participar de este concurso. Es un solo ganador de este Smart Band, que es una novedad que muchas personas quieren tener en su casa. Y las personas, o el ganador en este caso, que sea el responsable de este premio, pues asume con todos los gastos para venir a recogerlo aquí en el diario El Nuevo Día, en la carrera Sechista número 1209, Sector Pueblo Nuevo, después de 5 días de hoy, 1 de octubre. Así que tiene hasta el 6 de octubre, sábado, para que venga y reclame el premio. Es muy importante que ustedes se den cuenta que el diario Los Alimenses siempre tiene para ustedes la mejor información, pero además de eso, esos detalles que fidelizan la participación con todos nosotros. Sin más preámbulos, ah, les cuento también que la persona que lo gane, aquí tengo de parte de la jefe de suscripciones, muy cuidadosamente y muy claro, el certificado de garantía de este Smart Band, que va a ser de un suscriptor del diario Los Alimenses. Vamos a abrir entonces acá, yo creo que así va a tocar que me ayude Sanamilena aquí a abrir esto, porque con el micrófono no puedo. Bueno, ella es la jefe de suscripciones, vamos a abrir, es un solo ganador. Vamos a regarlos, ok. Bueno, es un solo ganador. Y las mujeres son los de la suerte, ¿cierto? Que la jefe escoja el que ella quiere, a hombros en el aire, que ella escoja uno en el aire. Ok, bueno, el ganador es Oscar Andrés Henao. Pues ahí está el número del contrato, es un cliente ya autorizado por nuestra editorial Aguas Claras. A ustedes que nos están viendo en ese momento y a los que no nos van a ver después, recuerden que somos al diario Los Alimenses en el nuevo día y que aquí, en esta casa editorial, la editorial Aguas Claras, siempre tenemos, además de noticias, regalos para todos ustedes. Esperamos que la persona venga en cinco días, recuerden que sea hasta el 6 de octubre, este próximo sábado, yo quiero uno, pero en este caso es para usted. Gracias por ser fieles a nosotros, el nuevo día. Chao.